El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo nos dirá, ¿Por qué no le habéis creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, otra vez la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Sabiduría divina, Jesucristo que habla. Y habéis visto qué libertad de espíritu tiene Jesús, ¿no? Que es la que nos quiere dar el Señor a nosotros. No ser presos del temor. Sabéis que Jesucristo tiene toda autoridad, pero no por eso es desobediente a las autoridades constituidas, ¿no? Pero les habla con mucha claridad. No les digo, yo hago lo que me da la gana. No podía haber respondido así, pero no. Tiene el control de la situación, el control de las palabras, el control de la conversación. Fijaos, Jesucristo, como hoy es, pues, vamos a decirlo así, por la autoridad le dice, ¿y tú por qué haces todo eso? Todo eso que tú estás haciendo. Se supone que este versículo viene después de que ha hecho la purificación del templo, ¿no? Vamos a decir así, que ha volcado las mesas de los cambistas, ha dicho a que todo aquel que está vendiendo ahí animales, todo fuera, ¿no? Las palomas, todo fuera. Y impedido que se pasen mercancías por la esplanada del templo, ¿no? Nada de hacer atajos ni hacer componendas, ¿no? Buscando la practicidad, pues, quitas el verdadero culto a Dios, ¿no? En espíritu y en verdad. Pues, ahora está enseñando, enseñando. Entonces, hay muchas cosas que estos fariseos, ancianos, sacerdotes, o sea, las autoridades constituidas, que son constituidas por Dios, ¿eh? Hay que siempre ver, la autoridad viene constituida por Dios. Pero, fijaos, ¿no? Y a ti, ¿quién te ha dado esa autoridad? ¿Tú de dónde vienes? Tú no eres ni anciano, ni sacerdote, ni fariseo, ni nada, ¿no? No eres ni rabí, ni nada. No eres un rabino, ¿sabes? No vienes de familia sacerdotal, yo qué sé, ¿no? Tú eres un azoreo, ¿no? Uno que viene de por ahí, de la Galilea, ¿no? O sea, ahí no puede salir nada bueno. Bueno. Y entonces le hace esta pregunta. Entonces, Jesucristo, como os digo, que tiene control de la situación, de la conversación, Él es la sabiduría encarnada, tiene el Espíritu Santo que ha recibido, o sea, en el momento del bautismo ha sucedido algo fuerte, ¿no? Habéis visto como, si veis el Nuevo Testamento, ¿no? Los Evangelios, como del Jesús de antes del bautismo al Jesús de después del bautismo, hay un cambio radical. Recibe el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo le impulsa a hacer muchas cosas. Primero lo impulsa y lo lleva al desierto. Ahí es tentado, ahí es puesto a prueba, ¿no? Y sale victorioso, también por el Espíritu Santo, ¿no? Se deja guiar por él. Y el Espíritu Santo lo lleva a Galilea, lo lleva a hacer milagros, le lleva... Y también le da los dones espirituales, todos los dones vienen del Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros pensamos, ¿no? Ya pues ya desde pequeños ya tiene el Espíritu Santo y hace todo. Pero ahí realmente esto en la teología, pues se podría hacer teología, ¿no? Pero dice que después del bautismo de Juan el Bautista, Jesucristo sale del agua, según San Juan, y está en oración. Se queda en oración y de repente se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Ha sido bautizado con agua y ha sido bautizado con Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, pues le mueve a hacer todo esto, ¿no? Pues tiene esta sabiduría, imagínate. Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, yo también os contesto con qué autoridad hago todo esto. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Del cielo de los hombres. O sea, Juan iba por su cuenta o era enviado de Dios. Dios es el que le había mandado bautizar, porque también ahí está, ¿no? ¿Dónde está la autoridad? No ha sido un sacerdote, no ha sido, es Juan, que desde el seno materno tiene una misión, como la tenemos cada uno de nosotros, tenemos una misión. Dice, entonces, ¿viene de los hombres? O sea, ¿él mismo está haciendo esas cosas por su cuenta o, en cambio, es enviado de Dios? Entonces, ese bautismo es necesario. Tenemos que entrar en conversión para perdón de los pecados, para prepararnos a la venida de Jesucristo, que vendrá a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y aquí está, pues eso, también la astucia demoníaca, la astucia del tentador, que nos dice, mira, para no quedar mal, dice, si decimos del cielo, nos va a decir este, ¿y por qué no lo habéis creído? Porque no os habéis dejado, no nos habéis dejado bautizar por él. Dice que muchos iban, ¿no? A bautizarse, sí, dice, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad verdaderos frutos de conversión. Eso es lo que pasa, ¿no? Tú puedes ser bautizado y, en el fondo, no haberte convertido, o sea, no te sirve de nada. El haberte bautizado y no te has convertido, no te sirve de nada. Tiene que haber arrepentimiento, o sea, cambio de vida, cambio de vida, transformación, ¿no? Te has dado cuenta que tú, como estás viviendo hasta ahora, no va bien. Hay una perversión detrás. Cuando te das cuenta que no, que esa no es una forma de vida, que quieres cambiar de vida, el cambio de vida te lo da el Señor, ¿no? Pero tú ya, del corazón, esa compunción de corazón, arrepentimiento, dice, pues el Señor puede actuar, ¿no? Hacer ese bautismo que es un signo, se vuelva realidad. Pues dice, ¿no? Si lo decimos eso, nos va a decir por qué no habéis creído, o sea, no habéis hecho caso. En cambio, si decimos que viene de los hombres, o sea, que este hombre iba por libre, dice, tenemos a la gente que todos lo tienen por un profeta, o sea, por un enviado de Dios. Entonces, ¿qué deciden? No sabemos. O sea, no se mojan. Y Jesús, que les podía decir, les podía decir así, pues que sepáis que yo soy Dios con vosotros. Soy el Emmanuel. Soy el Mesías. Soy el esperado. Soy el Salvador. Soy el que Dios ha destinado para salvar a la humanidad. Jesucristo, ¿qué les dice? Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto, pero sigo haciéndolo. Sigo amaestrando a la gente, ¿no? Enseñándoles cómo se tiene que vivir, cuál es el verdadero bienaventurado. Bienaventuranzas, ¿no? Y les traigo ya la salvación. Les hago entrar en la fe. Les curo, les sano. Yo soy el consuelo de alma y de cuerpo. Soy el salvador, sanador de todo, de cuerpo y alma, de todo nuestro ser. Y fíjate, ¿no? No les dice con qué autoridad ha de eso, pero sigue haciéndolo. Sigue obrando con autoridad. Pues esto, hermanos, también nosotros, ¿no? ¿Qué misión tienes tú? Te la da el Señor. Y muchos de nosotros, a lo mejor, pues no tenemos la autoridad establecida, vamos a decir así, ¿no? Pero sí que el Señor te llama a hacer cosas, ¿no? Te hace mover, te mueve a traer ese celo porque las almas tengan o vuelvan al Señor, que tengan una adoración perfecta, una alabanza perfecta en espíritu y en verdad, llevando a la gente, como dice, preparando un pueblo bien dispuesto para el encuentro con Jesucristo. Porque esta es nuestra misión, hermanos. Todo cristiano ha sido enviado por Jesucristo a salvar a los hombres, a ser testigos, a ser evangelizadores. Me quedó grabada las palabras de José Ignacio Murilla, obispo de San Sebastián, cuando pasó por aquí por Castellón, que lo dijo así. Dijo, la misión principal del cristiano es ser evangelizador. Tú estás aquí para evangelizar, para dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida y así atraer a tantos al conocimiento de Cristo, que es su salvación. Pues así, hermanos, ¿qué te mueve a ti? ¿Quién te da la autoridad? Te la da Jesucristo. Por el bautismo, la misión de evangelizar. Y por tu ministerio, si eres sacerdote, pues tienes que actuar en persona a Cristo. Y es verdad, hay unas autoridades que están constituidas, hay una jerarquía en la iglesia, hay unas personas que tienen el poder temporal, pero a veces pueden estar incluso en contra de tu misión o pueden ponerte trabas, ¿no? Pero tú, en humildad, pero en verdad, y en obediencia, pero siguiendo hacer la obra de Dios. Hablando claro, como dice, ¿no? Hablando en verdad. Y después, haciendo lo que tienes que hacer. Siempre, siempre, siempre movido por el celo de la gloria de Dios, ¿no? Para todo, para gloria de Dios, bien de las almas y tu propia santificación. Fíjate, ¿no? Jesucristo siendo el Hijo de Dios, pues es ninguneado, es siempre tomado por falso, por un corruptor, ¿no? Como un engañador, un blasfemo, un endemoniado, un loco, un comilón y un pecador, porque anda con pecadores, ¿no? Fíjate, si esto le ha pasado a nuestro guía, ¿no? Si a mí me han perseguido, a ti te perseguirán. Si a mí me han acogido, a mí me acogerán. Vemos que estas dos cosas se cumplen. Es así en nuestra vida, cuando vivimos en serio esta misión. ¿De quién? O sea, ¿quién te da a ti autoridad? ¿Quién es el que te da a ti el ser? ¿La opinión de los demás? Pues no. Muchas veces nuestros miedos y nuestros bloqueos es por el qué dirán, por el qué pensarán de mí. Yo, pobre de mí, yo no soy nadie. Yo no soy nada. Perdona, pero yo te digo, si tú has sido ungido con el Espíritu Santo, tú actúas con la autoridad y potestad de Dios mismo, que te da discernimiento, sabiduría, amor por las almas. Y con el punto de poder despreciar tu propia honra, tu propio honor, tú el que piensen bien de ti, por el bien de los demás. Así, hermanos, pidamos al Señor este fuego, este celo, este poder actuar como Jesucristo, siendo astutos y sencillos. Y sencillos, humildes, pero en verdad, actuando en verdad, obedientes en la verdad. Significa que no te quedas callado ahí. No, tú lo dices, tú hablas, tú hablas con parresía en verdad y después acatas lo que tienes que acatar. Y ya está. Y ahí el Señor abre grietas en los muros y hace todo lo posible porque Él es el primer interesado de que la gente sea salvada, sea tocada por la buena noticia, sea tocada por el Espíritu de Dios. Bueno, continuamos, hermanos. Gracias.